Mi niño, mil disculpas. ¿Qué pasó? Sí, lo que pasa es que me retrasé porque estábamos esperando el bus. Estábamos. No sea mentiroso, usted no estaba. Digo que así se dice, estábamos. A ver, repite después de mí. Es-ta-ba-mos. Ahora di todo junto. Todo junto. Uy, qué ignoran. Pero me está diciendo que diga, yo no le entiendo. ¿De dónde la sacaste, la faxo?